buenas tardes amigos mi nombre es jorge díaz y nuevamente acá realizando los exámenes del sena bueno acá les agradezco a todos los que se han suscrito al canal muy amables por atender mi llamado y también bueno ya voy a hacer esta manera más rápida les agradezco acá les dejo dos vídeos este cómo pasar y este la fase número 2 bueno ahí pueden verificar mi canal y van sacando el contenido que se les facilite vale de una vez iniciamos esta prueba salió error de usuario listo acá retomamos nuevamente clave mal ahora sí vale fuimos este es un tecnólogo en salud ocupacional qué pena hay un amigo que me está diciendo que le haga una de sistema de sistema del sistema pero no es mi culpa no sale ninguna el sistema vale iniciamos esto y Gracias. 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 Cuando hablamos de emprendimiento, es eso, el emprendimiento es encontrar solución a todos los inconvenientes, o sea, no la ingeniamos para hacer algo. Gracias. 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 Si eso fuera un reloj, aquí nos indica las 4 de la tarde, aquí nos indica las 6 de la tarde, aquí nos está diciendo las 7 de la noche, entonces lo que sigue sería 9 o 10 de la noche, entonces listo, tenemos 2 que nos dicen 10 de la noche, aquí están, 2 que nos dicen 9 o 10 de la noche, entonces cuál es la verdadera, la que tenga el puntico bien colocado, el puntico está casi en el centro arriba, casi en el centro arriba, casi en el centro arriba. Entonces parece que ese puntico siguiera una secuencia, aquí el puntico está en la esquina, se aleja de la esquina, se va alejando hacia el rectángulo que viene siendo aquí, está llegando casi al centro y sería este que está pasando al otro lado, vale, entonces sería la C. Gracias. 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 pregunta, pero bueno estos dos tienen T todos tienen A buscamos ahora la P, todos tienen P ahora la 1 tiene A va a ganar la 1 sí señor, entonces todo inicia por la 1 o sea que ya no hay más opciones en Jesús Gracias. Gracias. Creo que es esa, no estoy seguro, pero ya estoy aburrido de estar haciendo estas pruebas. En este examen han salido dos tipos de preguntas que no había visto antes. Gracias. 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 Me quedan 5 minutos una pregunta. Gracias. 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 No hay más. Gracias.